Asterói de prisión, sector 17. Máxima seguridad. Control radar, aquí transporte de presos 9961. Solicito permiso para aterrizar. Cambio. Les estábamos esperando, TP9961. Confirmen cuántos presos transportan. Cambio. Ocho prisioneros de Criter. Cambio. Creo que existe un error, TP9961. Nuestra pantalla de control nos informa que debían transportar 10 prisioneros Criter en su nave. Confirmen. Cambio. Inicialmente llevábamos 10, pero los Criter se comían todo lo que veían. Tuvimos que matar a dos de ellos para que las provisiones durasen más tiempo. Cambio. Recibido, TP9961. Pueden aterrizar en embarcaderos en torpe. Envíen a los prisioneros Criter a desintoxicación e inmunización. En cuanto aterricen, llévenlos a la zona de seguridad. La policía de seguridad estará esperándoles. Cambio. Recibido, control radar. Aquí el alcaide Zantik y la policía de seguridad. Acuda a la zona de seguridad. Llegan los presos Criter. Explosión en la zona de seguridad. ¿Ha habido víctimas? Dos muertos y tres heridos, señor. ¿Bugas? Los Criter. Los ocho, señor. Los Criter se han robado una nave. Malditos. Que vengan los cazarecompensas. Tengo un trabajo para vosotros. Han robado una de nuestras naves rápidas, con carburante suficiente para cruzar la galaxia diez veces. De modo que tienen asegurada la fuga. Deberéis detenerlos antes de que puedan alimentarse. Recibiréis el pago acostumbrado solo con que presentéis pruebas de su destrucción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!